Hola a todos. Hola. Como ya saben, estamos próximos a recibir la llegada de nuestro primer hijo. Y para celebrarlo, hemos organizado un Baby Shower Global en asociación con UNICEF, a través del cual, en lugar de recibir regalos para nuestro bebé como en un Baby Shower tradicional, deseamos apoyar a bebés que viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo. Gracias a ustedes, recibirán ayudas tales como paquetes de comidas terapéuticas, vacunas y sales rehidratantes que podrán salvar la vida de cientos de miles de bebés en todo el mundo. Así que desde ya, gracias y estamos muy, muy felices de saber que contamos con su apoyo.